grabado láser cabeza de águila en madera de pino vamos a usar el software Inkscape de diseño gráfico abrimos este software vamos a archivo importamos la imagen tenemos en el escritorio ahí está el águila abrimos aceptamos y ahora tenemos la imagen en Inkscape pero esta imagen vamos a dar una medida con la calculadora si nosotros miramos un vídeo anterior sabemos que tenemos que usar un coeficiente que es 3,54358 entonces yo quiero que la medida sea de 180 milímetros y multiplico por ese coeficiente 3,54358 para que me salga la medida real o si no sale otra medida ahí me salió como resultado 637,8 yo voy a redondear y voy a colocar 638 voy al candado para que hagan proporción el ancho y el alto y ya tengo el águila para procesar achico un poco la imagen con el zoom y ahora observamos lo siguiente la medida que hemos calculado es 137,84 y tenemos en realidad va a salir 180 milímetros no va a salir 638 vamos a objeto trayecto vectorizar mapa de bit vectorizar mapa de bit y ahí está la imagen vectorizada acá no vamos a tocar nada porque anda bien con esos valores aceptamos y hay dos imágenes una es vectorizada y la otra es la original observen esa es la vectorizada y la otra es la original esa original tenemos que eliminar y la vectorizada tenemos que dejar a esa vectorizada no le vamos a tocar nada vamos a dejar tal cual como está la que marca en rojo ahí eliminamos la original ahí eliminamos y ahora colocamos en el punto 00 de origen de coordenadas ahora que tenemos todo acomodo no importa la medida de propiedades del documento que es mucho más chico al águila que sale el águila mucho más grande y ahora vamos a trayecto vamos a trayecto vamos a trayecto objeto a trayecto extensiones generar láser gcode y usamos la extensión Jtech photonic laser tool ahí están las velocidades la potencia del láser guardamos con un nombre archivo águila aplicamos y esto tarda más o menos tres minutos vamos a trayecto de acuerdo al microprocesador que tengas en tu computadora esperamos un rato y ahí sale la imagen vectorizada ahí sale la imagen vectorizada hemos cortado el vídeo ahí para que salga más rápido cerramos y vamos a ver qué medida quedó con el universal Gcode Sender abrimos el archivo y ahí vemos que al visualizar la medida que nos quedó está cerca de 180 179,53 hay menos de 0,5 milímetros de diferencia abrimos el BCNC que ocurre el BCNC un software donde nosotros tenemos la autonivelación digital van a observar cómo es el tema de la autonivelación digital que tenemos un vídeo especial para eso abrimos el archivo ahí se encuentra el águila ahí se encuentra el águila ya maximizamos un poquito más o sea aumentamos el tamaño y ahí está autonivelación digital abrimos esto y se forma una cuadrícula amarilla con letras verdes ahí se observa que el centro de coordenadas es 0 pero ahí tenemos casi 2,65 de diferencia a la mesa 2,70, 2,53 hay 1,12 1,63 hay diferencia de altura en la mesa de trabajo y esto va a mantener al láser siempre a la misma distancia ahora hacemos ZEN o STAR van en busca de la imagen y ahora vamos a mirar una serie de datos para analizar cuando empieza a trabajar observamos que el eje Z va variando sube y baja nosotros vamos a mostrar más adelante en el vídeo como el eje Z sube y baja para mantener la distancia de láser y ahí dice cerca de 2 horas que va a tardar pero en realidad terminó haciendo en 1 hora 36 minutos porque después hace todo el recálculo y hay 29,612 instrucciones de corrimiento del láser ahí comienza la grabación con el láser y acá dejamos para observar no es necesario explicar nada porque se ve perfectamente cómo trabaja ahí se ve el eje Z subiendo y bajando nivelando la plataforma de la mesa eso es muy importante porque siempre mantiene al láser a la misma distancia principalmente cuando las figuras que hacemos son grandes esta figura es casi de 20 centímetros por 20 centímetros y ahí puede cometer errores de distancia del láser al objeto de trabajo nosotros vamos pausando el vídeo y cortando para que sea más rápido el tiempo de visualización el láser acá está trabajando a menos de la mitad de la potencia esta es una madera de pino previamente lijada hay que lijar bien que quede bien plano sino las líneas salen defectuosas es bueno hacer este tipo de pruebas para saber cómo está funcionando nuestra máquina y qué precisión tiene en su grabado para hacer otros trabajos el trabajo completo duró una hora y 36 minutos y es de 180 de ancho por 180 casi de alto estoy hablando en milímetros ahí está terminando el trabajo esta es la imagen final de lo que quedó del grabado terminado terminado si te gustó el vídeo dale like suscríbete y deja tu comentario